¡Aaaaaaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Allá va el toro! ¡Que no escape! ¡Rápido! ¡Niña! ¡Miren! Un niño unitario. ¡Agarrémoslo! ¿Y estos quiénes son? ¿Qué les pasa? Son federales. ¿Y por qué nos persiguen? Porque hay que tener puesto esto. ¡Vamos! ¡Atrápenlo! ¡No restanen! ¡Hola, pequeños federalitos! Siento molestarlos, pero... ¿De casualidad no han visto a un toro y a un niño unitario pasar por aquí? ¡No! ¡Maldición! ¿Y ahora a quién perseguiremos? Ahí viene un unitario. ¿A qué no te le animas, Matasiete? ¿A qué no? ¡A que sí! ¡Agarren al unitario! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Les debo una, amiguitos! ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Pueden volver en cualquier momento! ¿Qué es la divisa punzó? Punzó quiere decir rojo. La divisa punzó es una cinta que llevan los federales. Y los que no la llevan son unitarios. ¿Y cuál es la diferencia entre los federales y los unitarios? Los dos piensan distinto acerca de cómo hay que organizar el país. Los unitarios creen que tiene que haber un centro que tome decisiones sobre las provincias. Y que ese centro debe ser Buenos Aires. En cambio, para los federales, todas las provincias deben asociarse y ser igual de importantes. Para colmo, hay federales que están en contra de Rosas porque no les gusta cómo gobierna. Y están aliados con los unitarios. ¡Oh, y es un lío! ¿Y por qué regresaste, Zamba? ¿Tan aburrido es el futuro? No, vine a avisar que nos invaden los ingleses y los franceses. ¿Qué? ¡Son los países más poderosos del mundo! ¡Esto debe ser obra del comandante anglo-francés! ¡Vamos! ¡Hay que avisarle a Rosas! ¡Rápido! ¡Agarren al unitario! Mientras tanto, en la residencia de Rosas... Hola, chicas. Soy Juan Manuel de Rosas. Y voy a cantarles una canción que dice más o menos así. No voy a pedir permiso, me voy a presentar. Yo soy Juan Manuel de Rosas, vengo a organizar de la confederación. Soy el dueño y señor, no me llamen el tirano, sino el restaurador. A los imperios extranjeros yo les digo no. Unitarios y Montevideo les digo, allá voy. Mi proyecto federal solo quiere pacificar. Y al que no le guste, va a pasarla mal. ¡Viva el caudillo! O sea, yo mismo. ¡Viva, viva la confederación! Federalismo, patriotismo, es todo lo que quiero yo. Liberales y unitarios no me detendrán. Ni a Francia ni a Inglaterra dejaré pasar. La independencia nacional, eso sí es fundamental. He aquí un ganadero con alma militar. ¡Viva el caudillo! O sea, yo mismo. ¡Viva, viva la confederación! ¡Federalismo, patriotismo, es todo lo que quiero yo! Disculpe, señor restaurador, su excelencia, Juan Manuel de Rosa. ¿Sí, niño? Eh, perdón por la interrupción. Resulta que yo vengo del futuro y estaba de excursión envuelta de obligado con la señorita Silvia. Me burro. ¡Nos invaden los franceses y los ingleses! ¿Qué? Ajá, son muchos. Tienen 20 buques de guerra a vapor con 99 cañones, 90 buques mercantes y el malvado comandante anglo-francés. Habiendo tantos ríos en el mundo, justo tienen que venir aquí. Bien, analicemos la situación. ¿Quiénes vienen? Las dos potencias más grandes del mundo. Ajá. ¿Para qué? Para imponer por la fuerza sus condiciones. Bien. ¿Y cuáles son sus condiciones? Navegar libremente por nuestros ríos para comerciar y ganar mucho dinero. Uf, ¿qué más? ¿Son más fuertes que nosotros? Sí, mucho. ¿Podemos detenerlos? No, están muy bien armados y solo tenemos 21 cañones de bronce y unas pocas municiones. Ya sé lo que haremos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Perder? No tenemos alternativa. Con permiso, me llevaré mis cosas. No, espere, Rosas. No podemos rendirnos. ¿Y cómo se supone que vamos a hacerles frente, niño? Si son muchos y tienen lo último en armamento. Rosas, no nos rindamos. Piensa en su pueblo, que lo quiere. ¿Tú crees? A veces siento que no me quieren. O usan la divisa punzó solo para darme el gusto. O porque me tienen miedo. Su atención, por favor. Mensaje de Don José de San Martín para el excelentísimo restaurador Juan Manuel de Rosas. ¡Yujú! ¡San Martín! ¡Yujú! ¿Ya están grabando? Ah, bien. Querido Rosas, no puedo creer que las dos naciones más grandes del universo se hayan unido para agredir a un Estado independiente como el nuestro. Siento mucho no poder ir a ayudarlos porque estoy lejos y soy viejito. Pero usted es valiente y verá que los argentinos se unirán para vencer al poderoso enemigo. Un fuerte abrazo, Don José de San Martín. Podata. Si defiende la soberanía, le regalo mi sable. Adiós.